¿Es posible fabricar piel? Un grupo de investigadores argentinos se está acercando cada vez más a este objetivo. Están elaborando membranas de colágeno para el tratamiento de cicatrices. El objetivo de esta membrana es facilitar la cicatrización de heridas superficiales y eventualmente de la reparación de queloides. El queloide es una cicatriz abultada y dura, producto del crecimiento desordenado en la cicatrización de una herida. La fuente de procedencia del colágeno que nosotros usamos son tendones de Aquiles bovino, que es el garrón de la vaca. Estos hilos son las fibras de colágeno. Este material nosotros lo desmenuzamos y pasamos a hacer el procesamiento bioquímico. La molécula de colágeno es un bastón y en la piel esos bastones se van agrupando en una dirección. La elasticidad de la piel depende de la orientación de las fibras de colágeno. Nuestra membrana tiene una orientación particular y está planeada de esa manera porque eso tiene más similitud a lo que ocurre en la piel. El tratamiento con esta membrana colocada en la orientación que corresponde a la piel induciría la cicatrización regular. La membrana de colágeno ya fue patentada. La última etapa del proyecto será el ensayo clínico en humanos.